Hola, bienvenidos. Ya sabéis que aquí en este canal sube todo. Incluso a veces simplemente me desahogo sobre cosas. Hoy lo que vamos a ver es una opción para guardar fotos de forma ilimitada en otro servicio de Google, que no es Google Fotos. Como ya sabéis, ese servicio Google lo ha capado, lo ha puesto límite, no podemos tener más de 15 GB, creo recordar. Y encima gastará almacenamiento de lo que tenemos disponible para el microsistema de Google. El otro día comenté que una buena aplicación para guardar fotos ilimitadamente era Telegram, creando un canal. La llamamos Fotos como no te la hagan y empezamos ahí a subir. Ahí no hay límite. Y otra buena opción es Google Keep. Con Google Keep podemos, directamente cuando estamos en una imagen, pues igual que Telegram o igual que Google Fotos, le damos a compartir. Seleccionamos Keep. Vamos a guardar y ya lo tenemos guardado en la nube. Aquí tenemos Google Keep. Estas dos imágenes que he guardado. A ver, no tienen las opciones de Google Fotos porque esto no es una aplicación dedicada para fotos, pero... Si lo que quiere es almacenar fotos sin perderlas y poder abrir en cualquier dispositivo, esta te puede valer perfectamente. Aquí tenemos la versión de Windows en navegador de escritorio. Tenemos las mismas fotos o mismas imágenes que hemos guardado antes, mejor dicho. Podemos descargar una por una, dándole a guardar imagen como... Después de pulsar con el botón derecho del ratón. Y también podemos descargar todas las imágenes de golpe en Google Takeout. Aquí todos los servicios de Google los podemos ver en esta página y descargar una copia de todo lo que tengamos. Sería tener esta casilla marcada para marcar las otras, para no descargar nada que no nos interese. Bajamos para abajo, todo. Claro, no vamos a bajar para arriba. Siguiente paso. Le damos a crear exportación y se descargarían todas las imágenes si lo necesitaríamos en algún momento. Pues nada más, simplemente quería compartir esta idea que se me ha ocurrido. Sé que estoy viendo muchos vídeos con muchas alternativas a Google Fotos, pero nadie ha hablado de Google Keep. Me parece extraño porque si es para almacenar, la verdad que está bastante bien. Un saludo y hasta pronto.